Gracias por continuar con nosotros. Aparentemente las causas por las que días atrás una mujer se subió a la coraza de un vehículo en movimiento en el sector del Madroño en Managua fue para llevarse a una menor de edad que iba a bordo del automotor. Aparentemente esta era la progenitora de la niña. El video que se ha hecho viral en redes sociales donde captan a una mujer arriesgando su vida en la coraza de un vehículo no espacional inicia según video publicado horas más tarde con la discusión de dos mujeres por la supuesta tutela de una menor de edad que en el momento se encontraba dentro del vehículo como la señora de cabello rubio no logra sacar a la menor del auto para evitar que la conductora que viste de celeste se la lleve esta se sube a la coraza del vehículo pero la conductora sin importarle las consecuencias trata de frenar para botarla sin poder lograrlo no se sabe cuántas cuadras recorrieron de esta manera la verdad que ambas señoras expusieron no solo sus vidas también a la menor quien con seguridad nerviosa observaba el escándalo el hecho sucedió en la capital en el sector del restaurante Madroño otro hecho registrado en la vía pública y que también circula en redes sociales es una enfurecida mujer que linchó al conductor de una motocicleta aparentemente tienen algún vínculo familiar el motociclista tuvo que huir en un taxi dejando la motocicleta y casco de seguridad en manos de la dama quien no fue identificada justiaparan sánchez